Donde no cruzó la ciencia, del poeta uruguayo David Piñata Cardoso. Se presentó Santa Rosa, temporal de la leyenda, y llevaba una semana apaciguando la seca. Hacía tiempo que los pasos estaban de boca abierta, se habían cortado los caminos aislando gente y hacienda. La estancia se despertó con un aire de tragedia, la más chica del paterón, había amanecido enferma, era una niña preciosa, un ángel sobre la tierra, una gurisa muy linda, con tres años de existencia, que a según por el color no acusaba cosa buena. El patrón por el teléfono le habló al doctor que saliera, que él también iba a salir para adelantar la enferma, pero al llegar al arroyo, cruzarlo por Andes, de hierbas y estaba sobre su cauce, como dos cuadras y media. Allí terminó el camino, pero siguió la tragedia, la madre abrazada a su hija, miraba el agua revuelta, y al otro lado un doctor daba recetas por señas. Un relámpago de acero iluminó la tormenta, se divisó en la llanura un gaucho de tez morena, venía montando un tornillo y lo traía a media rienda. Llegó sobre el nuez matungo, dio un salto hecho pie a tierra, saludó y fue diciendo a ti estoy pa' lo que quieran. La madre lo quiso hablar, pero la hugó la tristeza, y el padre tartamudeando le explicaba media lengua, sabe señor lo que pasa, está muy grave mi nena, mire dónde está el doctor, pero hasta allí cómo llega. Entonces dijo el moreno, no está muerto quien pelea, de sencillo su tornillo le invitó a salir rienda, se acomodó el chiripá, descansó las nazarenas, de un salto volvió a montar, y gritó con voz soberbia, lo único que le pido, que me la den de esa envuelta, porque Mandín ganda suelto, pero que Dios me proteja, y a cruzar con mi caballo, donde no cruzó la ciencia. Lo mordió corriente arriba, pa' después tirarse en ella, sabía que su caballo iba a cumplir la tarea, porque un tornillo jamás desmereció la leyenda, cuando llegó por el medio, remolinos de tragedia, querían quitarle del brazo aquella flor de inocencia, que apoyada sobre su hombro y afirmada en su derecha, parecía un escapulario sobre un albardón de tierra. Cuando cortó la corriente, al pisar en la ribera, vio que la mano de Dios le había encendido una esterecha, le dio la nena al doctor, palmió al pico en la paleta, y le dijo, bueno hermano, ya está al medio la promesa, ahora descansa un ratito, le dio pedir otra fuerza, y a las dos horas y media, estuvo el negro de vuelta, con la gurisa en su brazo y cumplida la tarea. Dijo según el doctor, se ha ganado esta carrera, y usted cuánto va a cobrar, yo, yo ni las gracias siquiera, cuando hago alguna gauchada, nunca pido recompensa, pero eso sí, le voy a hablar, para aliviar mi conciencia, de que hace unos cuantos años, que a lo mejor ni recuerda, dicen, que por más tu rango, usted me echó de su hierra, y hablarle por el caballo, el juez que cruzó la nena, y aunque es un pobre animal, quiero que tú y todos lo sepan, de que nadie es más que nadie, frente a la naturaleza, y a mí, que por ser un negro, la sociedad me desprecia, lo que me falta en color, me está sobrando en decencia. Y a usted, señora le pido, cuando haga dormir la nena, en esas noches de invierno, cuando el sueño matrerea, le encienda un cuento como este, que tiene olor a miseria, de que este moreno viejo, que no conoce una letra, que por humilde y por pobre, no pudo ir a la escuela, ha cruzado hace un momento, donde no cruzó la ciencia.